Me gusta, no está en los 6, llega para Failace, se le muestra el Pate Ortiz, va a Failace, son 2 contra 2, busca pie para el Pate Ortiz, devuelve con la pierna derecha de Arango, la regalan para que aparezca Trejo y si te gusta dale, Pate al arco, Trejo, Pate Gol, Gol Apareció el Pate Ortiz, ese remate furibundo de Manuel Trejo, puso el pecho, el Pate Ortiz, quien te ha visto, quien te ve con el pecho nomás, la mandó a guardar cuando la Ferrere pedía la hora, lo ha ganado 3 por 1, vive la Ferrere, la Ferrere más vivo que nunca